27 de noviembre Grandes recuerdos quedaron en una reunión de amigos, unas carreras jugaron Había gente de Apodaca, también de San Rafael Donde fueron las carreras, huérquita de San Miguel Una potranca lazada, final de muy buena llegó La llevó Don Juan González, a ese pueblo de Abuelo La mujer era una yegua saina, que en el carril la paseaba Muy bonita y muy linda Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo, 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 No hay, que ba COVID ¡Voy culia! 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 De Monterrey la llevaba Empezaron a apostar a la potranca la sana los amigos de Don Juan eran cabos de la aduana ¡Voy culia! ¡Voy culia! la polo viaria Un disparo de pistola como el sarranque de ley casi voló por el viento La Zaina de Monterrey Los corredores tendidos Parejas iban la lengua Pero al salir al cabrón Ven, tu chocón está bien pedo sin salir Este es el duro ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cacalitos! ¡Curos cacalitos! ¡Curos cacalitos! Aquí en Rancho Los Álamos Con la cuna en las cintiardas No les pedimos un cinti No más que vengan a visitarlas ¡Bien sencillo! ¡Cacalitos! 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 Yo con esta me despido De esas carreras bonitas De aquella reunión de amigos Nuevo Leon y Tamaulipas ¡Cacalitos! ¡Cacalitos! ¡Cacalitos!